La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta al sistema nervioso central. Tiene un diagnóstico complicado ya que los síntomas que puede presentar son muy diversos. Recuerda que cada parte del cerebro se encarga de una función. Entonces si se te inflama más la zona, por ejemplo, que se encarga de la vista, pues se puede dar una inflamación del nervio óptico, que da pérdida de visión, donde va al mover el ojo. Si se te afecta más la zona que se encarga de la movilidad, pues va a dar pérdida de fuerza a un brazo, a una pierna o problemas para caminar. Si se te afecta más la zona de la sensibilidad, puede darte calambres, dolor, hormigueos en una pierna, en un brazo. Entonces por eso se llama la enfermedad de las mil caras, porque puede dar múltiples síntomas distintos. Al igual que sucede en el resto de Galicia, en Ourense, la enfermedad tiene una alta prevalencia superior a la media española. En el CHU hay una consulta especializada en esta patología. La mayoría de las pacientes son mujeres. Aquí tenemos aproximadamente 450 pacientes en tratamiento y más de 500 diagnosticados, lo cual es una prevalencia muy alta para los 300.000 habitantes que somos en la provincia. ¿Y en su mayoría mujeres? Sí, 3 de cada 4 pacientes son mujeres. El momento más frecuente del diagnóstico es en una edad joven, entre los 20 y los 40 años. Aunque bueno, se pueden diagnosticar pacientes más jóvenes y más mayores, pero bueno, lo más común es entre 20 y 40. Y sí, más frecuente mujeres. No se sabe el motivo, pero bueno, hay muchas teorías que hablan sobre las hormonas, los estrógenos, los progestágenos, el ciclo menstrual y todo eso, que afecta de manera diferente al sistema inmune, que es el que provoca realmente la enfermedad que ataca a las neuronas y a la médula espinal. La calidad de vida de quienes padecen esclerosis múltiple ha mejorado mucho en los últimos años. Bueno, hay que concienciar de que intentamos que los pacientes tengan la mejor calidad de vida posible, que de hecho actualmente con los tratamientos que tenemos disponibles eso suele ser así. Tenemos fármacos que son muy potentes, tenemos en Ourense, como te decía antes, todos los fármacos que hay disponibles en el mundo los tenemos disponibles en Ourense, que los cubre el Ecergas por completo. Tenemos todos los medios diagnósticos, como cualquier sitio puntero de España los tenemos aquí, en ese sentido que todas las personas de la provincia y todos los pacientes tienen que estar tranquilos de que está todo disponible en la máxima vanguardia de lo que tenemos aquí en Ourense, gracias a Dios. Las recomendaciones médicas en cuanto a prevención pasan por el abandono del tabaco, una dieta saludable y la práctica de ejercicio.